Un grupo de negros en compañía de Benkobiojo se escapa de Cartagena de India y llega a este sitio, hoy conocido como el Palenque de San Basilio. Negro, toca tu tambor, despierta negro a la humanidad. Mapale! Este es San Basilio de Palenque, patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Y hasta aquí han llegado los kioscos Vive Digital. Asina Potardi, bienvenido a Andy Kiosco Vive Digital de San Basilio de Palenque. A través de este kiosco se me facilita mucho más la forma de estudio. Ya entonces yo vengo, me demoro cuatro o cinco horas y así sucesivamente hasta realizar lo que son lecciones, juices, foros y trabajos colaborativos. La llegada del kiosco Vive Digital a San Basilio de Palenque representa desarrollo, sobre todo en niños y jóvenes, ya que permite que estos puedan estudiar una carrera técnica o profesional a través del kiosco Vive Digital. Este es uno de los 1.144 kioscos Vive Digital que el Ministero TIC está instalando en zonas rurales y apartadas del país. Con este proyecto estamos llevando tecnología a las zonas más necesitadas del territorio colombiano. La tecnología ahora mismo abre un campo inmenso a Palenque. Porque a través de la tecnología nos estamos, bueno, nos dimos a conocer y nos estamos dando a conocer. Porque Palenque ya no es nacional, Palenque es internacional. Palenque es internacional.